The Toaster se presenta en Black Box el sábado 1 de octubre, la banda neoyorquina festejaba su 30 aniversario de Sky Interrumpidos. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses. A pesar de la baja asistencia, dejaron un buen ambiente entre los escatos tijuanenses.